Evangelio de Mateo capítulo 6 Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 9 al 15 Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como hemos visto ya en estudios anteriores, estas palabras del Señor Jesucristo deben ser estudiadas en el contexto de la enseñanza general de las Escrituras sobre la oración, y de manera particular en el contexto de las enseñanzas de Cristo en este mismo pasaje. Para muchas personas, las palabras del Padre nuestro, como se conoce este modelo de oración del Señor, poseen algún tipo de poder especial, de tal manera que el solo hecho de repetirlas un número determinado de veces es suficiente para obtener el favor de Dios. Pero ese concepto pagano de la oración es explícitamente condenado por nuestro Señor Jesucristo en este mismo pasaje del Sermón del Monte. Como hemos visto ya, dos veces nos advierte el Señor aquí que debemos cuidarnos de esas nociones paganas, que no sólo desvirtúan la naturaleza de la oración, sino que desvirtúan también la naturaleza misma de Dios. Versículos 7 y 8, dice el Señor, Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, es decir, como aquellos paganos, que no tienen una visión adecuada de quién es Dios, esos gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y Cristo vuelve otra vez y dice, No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ellos poseen un concepto desvirtuado de la Deidad, y por eso oran así, pero vosotros no debéis imitarlos, dice el Señor. Señor, los paganos piensan que Dios es un ser lejano e impasible, un ser al cual debemos informar nuestras necesidades porque Él las ignora. Y lo que es peor aún, los paganos piensan que nosotros tenemos que convencer a ese Dios de que se apiade de nosotros, y tenemos que ir delante de Él y repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, nuestras oraciones, para ver si de alguna manera podemos sobornar su corazón. Pero, hermanos y amigos, ese no es el Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras. El Dios de la Biblia conoce las necesidades de sus hijos antes de que se la pidan, y como Padre que es, está más inclinado a bendecir a sus hijos de lo que ellos están inclinados a recibir sus bendiciones. Dios está más inclinado a bendecirnos que lo que estamos nosotros inclinados a ser abiertos a recibir sus bendiciones. Dios, hermanos míos, no necesita de nuestra información. Dios, nuestro Dios, no necesita de nuestros consejos. Vuestro Padre sabe, dice Cristo, de qué cosas tenéis necesidad. Él la sabe, de hecho, mejor que nosotros mismos. Él conoce a la perfección cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras aflicciones. Él no es un Padre lejano e indiferente. Él no ignora nuestra condición. Pero aún así, Él quiere que vayamos a Él en oración y que derramemos nuestras almas en Su presencia. Hermanos, ¿con qué propósito fuimos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? El propósito central de la redención era traernos a la comunión con Dios. Esta es la vida eterna, dice Cristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y por cuanto Él desea que su pueblo se mantenga cerca de Él, Él ha decretado que la oración sea el canal a través del cual fluyan todas sus bendiciones. Santiago nos dice en su carta que muchos no tienen lo que desean, sencillamente porque no lo piden. Pedid y se os dará, dice Cristo, porque todo el que pide, recibe. No tenéis lo que deseáis, dice Santiago, porque no pedís. La crema de las bendiciones divinas están reservadas para aquellos que la piden en oración. ¿Y saben lo más sorprendente de todo esto? Que aún Cristo estuvo sujeto a esa ley del reino de Dios. Aún Cristo, el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, estuvo sujeta a esa ley del reino. ¿Qué leemos en el Salmo 2? Dios el Padre, hablando con Dios el Hijo, Pídeme y te daré por herencia las naciones. El Mesías obtendría las naciones como herencia, pero debía pedirlas al Padre. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa es la ley del reino. Y aún el Hijo de Dios encarnado estuvo sujeto a esa ley. De Cristo se dice, en el Libro de los Hebreos, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que ofrecer ruegos y súplicas. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto más nosotros que pertenecemos a una raza caída, a una raza llena de debilidades? Como decíamos en un sermón anterior, no es Dios quien necesita ser informado por nuestras oraciones, somos nosotros. No es Dios el que necesita la información, somos nosotros. Necesitamos ser informados y recordar continuamente que no somos autosuficientes y que en todo dependemos de Él. Somos nosotros quienes necesitamos orar. Es tal nuestra debilidad que ni siquiera sabemos orar convenientemente. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo no se limitó a impartir enseñanzas acerca de la naturaleza de la oración, en los versículos 5 al 8 que ya hemos estudiado, sino que también se preocupó por dejarnos un modelo o guía para nuestras oraciones en los versículos 9 al 13. El Padre Nuestro es una especie de bosquejo o esqueleto de lo que toda oración debe ser. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar conforme al modelo del Padre Nuestro. El asunto no consiste en repetir esas palabras, sino más bien en seguir el patrón. ¿Qué dice Cristo? Los hipócritas y los paganos oran de cierto modo, pero vosotros debéis orar de otra manera. Vosotros, pues, oraréis así. El Señor no dice aquí, vosotros, pues, repitan conmigo. No, no, no. Vosotros, pues, oraréis de este modo. He aquí los elementos que debéis incluir en vuestras oraciones. He aquí las cosas por las cuales debéis pedir. Esa es la idea. ¿Y cuáles son los elementos que deben ser incluidos en nuestras oraciones? Bueno, de acuerdo con esta oración modelo, debemos comenzar con una invocación. Padre Nuestro que estás en los cielos. La semana antes pasada decíamos que estas breves palabras nos invitan a detenernos, a reflexionar cada vez que vengamos delante de Dios en oración. No debemos comenzar de inmediato con nuestras peticiones, debemos comenzar con una invocación. ¿Para qué? Para que cada vez que vengamos del, al delante del trono de la gracia, recordemos tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas que debemos recordar? Bueno, en primer lugar, la paternidad de Dios. Cristo dice, discípulos escuchen, los paganos tienen una visión distorsionada de Dios, y por eso oran mal. Vosotros, pues, cuando vengáis delante del trono de la gracia, lo primero que debéis hacer es deteneros y pensar. Delante de quién ustedes están, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo primero que debemos recordar es la paternidad de Dios. El Señor espera de nosotros que al venir delante del trono de la gracia, nos detengamos a reflexionar delante de quién estamos. No nos hemos acercado a un ser frío y distante, hemos venido a hablar con nuestro Padre. La vez pasada tuvimos la oportunidad de expandirnos en este punto, y no es mi intención volver a repetir de nuevo todo lo que dijimos en aquella ocasión. Recuerden que el domingo antes pasado, yo vine muy entusiasmado con tres puntos, pero parece que me entusiasmé demasiado y solo vimos uno. Así que en el día de hoy vamos a ver los dos que nos restan. La paternidad de Dios, hermanos, debe generar confianza en nosotros. Él nos adoptó y nos concedió el derecho de llamarle Padre. Como dice Pablo en Gálatas 4.6, Una expresión hebrea que significa Padre mío o Papito es como una expresión de cariño y de confianza delante de Dios. Esa relación filial ha venido a ser nuestra por medio de la fe. Por la fe en el Hijo, nosotros somos hijos con los mismos privilegios y derechos. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice Pablo, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es, hermanos, lo primero que debemos recordar? La paternidad de Dios. Hasta ahí nos quedamos el domingo antes pasado. Pero al orar, no sólo debemos recordar la paternidad de Dios, sino también, en segundo lugar, la grandeza de Dios. Que dice Cristo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, sí, es nuestro Padre, que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Él es nuestro Padre, y debemos acercarnos a Él con confianza. Pero esa relación que tenemos con Él en ningún sentido atenta contra su gloria y contra su majestad. Él es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios. Y como Dios, es digno de ser adorado con temor reverencial. Él es el Padre nuestro que está en los cielos. ¿Y eso qué significa? Que nuestro Dios es un Dios santo lleno de gloria y de majestad, y que por lo tanto nunca debemos acercarnos a Él en una forma ligera e irreverente. En Isaías 57, 15 está escrito, Porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Hermanos, ese es el concepto que encierran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo habito la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios habita los cielos. Nuestro Dios mora en la eternidad, y aunque hemos sido adoptados por Él, y podemos entrar con confianza delante de su trono, Él no ha dejado de ser Dios. En 1 Timoteo 6, 15-17, Pablo se refiere a nuestro Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como alguien ha dicho, la gracia de Dios revelada en Cristo no ha cambiado en nada el carácter de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos hoy día parecen pensar que Cristo trajo consigo un relajamiento de la majestad divina. Ya no estamos bajo la ley del Sinaí con todos sus truenos y relámpagos. Ahora nos encontramos en la dispensación de la gracia y la misericordia, amparados bajo la sombra y la gracia de nuestro buen Dios. Y por lo tanto, podemos tomarnos ciertas licencias que los creyentes del antiguo pacto nunca hubiesen soñado en tomar. No, hermanos. No, hermanos. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Es en el Nuevo Testamento que está escrito tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Allí no dice nuestro Dios fue fuego, es y seguirá siendo fuego consumidor. Hermanos, el Dios que se predica en muchos púlpitos en el día de hoy y decimos esto con pena y con temor, el Dios que se predica en muchos púlpitos en el día de hoy no tiene derecho a tener una D mayúscula. Es un Dios más digno de lástima que de reverencia. Pero ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, el Dios que se revela en la Biblia está en los cielos, sentado en su trono, sobre todos los tronos, y es un Dios soberano. ¿Qué es lo que se predica en muchos púlpitos? Ese es el Dios al cual nosotros venimos a orar y a adorar. Sí es nuestro Padre y debemos tener confianza, pero un concepto no debe atentar contra otro. Él es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Acaso no fue el mismo Cristo que dijo en una ocasión, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno? ¿No fue Cristo quien dijo eso? Nuestro Dios es digno de ser temido. Él está en los cielos, sentado en su trono, con miríadas y miríadas de ángeles y querubines a su alrededor, exaltando su gloria y su majestad, y diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar que es a ese Dios al que tú vienes cada vez que vas a orar? Me gusta mucho ese himno que dice Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Dice que los querubines y serafines le cantan Santo, Santo, Santo en su honor. Y luego el himnólogo añade, Oh, Señor, que nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar que las voces nuestras no dejan de ser un murmullo en el trono de Dios? ¿Saben que yo pienso que esta es una iglesia que canta fuerte? Y a mí me agrada eso. Hermanos, ustedes cantan bien, eso es bueno. Pero a pesar de eso, comparen estas voces con las voces de miríadas y miríadas y miríadas de ángeles, cuyas voces son como el trueno que están día y noche alabando a nuestro Dios. Yo creo que eso era lo que estaba en la mente del himnólogo cuando dice, Oh, buen Dios, que nuestra voz, que es tan pequeña, tan débil, como una humilde ofrenda, se sube a ese trono de miríadas y miríadas de ángeles que están en los cielos. Hermanos, cada vez que venimos a orar debemos recordar eso, debemos recordar quién es nuestro Dios. Su paternidad no atenta contra su grandeza, sino que más bien la promueve. Dice el profeta Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El Dios de la Biblia es aquel de quien dice Pablo en Romanos capítulo 9 que tiene misericordia, del que él quiera tener misericordia, y al que él quiere endurecer, lo endurece. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios cuya salvación está en las manos del hombre y que el pobre Dios está allí implorando a ver si el pecador le hace caso. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene misericordia, del que él quiera tener misericordia, y al que él quiere endurecer, él endurece, porque es Dios. Y hermanos, esa conciencia debe gobernarnos cuando venimos delante de Dios en oración. Dice en el libro de Eclesiastes capítulo 5 cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Job tuvo aquella visión majestuosa de Dios al final del capítulo del libro? ¿Qué dijo él? Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. La reverencia no debe excluir la confianza, la confianza no debe eliminar la reverencia. Ambas cosas deben estar en nosotros al acercarnos a él. John Brown nos dice en su comentario del sermón del monte que debemos acercarnos a Dios con un sentimiento con un sentimiento mezclado de veneración y amor. Veneración y amor, temor y confianza. Ambas cosas deben estar allí. Hermano, medita y reflexiona antes de comenzar a orar. medita y reflexiona, detente por un momento antes de comenzar a orar. Primero, en la paternidad de Dios. Segundo, en la grandeza de Dios. Y en tercer lugar, aprendemos en esta breve invocación que debemos recordar también la familia de Dios. Que debemos recordar también la familia de Dios. Que dice Cristo, vosotros pues oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él no sólo es mi Padre, sino también el Padre de todos los creyentes. Y por lo tanto, al acercarme a Él en oración, no traeré conmigo únicamente mis cargas, mis necesidades, mis problemas, mis tristezas, mis aflicciones. No, porque Él es mi Padre, pero también es nuestro Padre. Somos miembros de una familia de santos y eso debe reflejarse en nuestras oraciones. En Romanos capítulo 12 versículo 15 el apóstol Pablo nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan, debemos llorarnos con los que lloran. Eso es lo que significa ser miembros de una misma familia. Lo que le sucede a mi hermano me debe afectar a mí y si me afecta a mí afectará también mis oraciones. si no intercedemos unos por otros hermanos amados estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios y reflejando un profundo egocentrismo que a la vez se está convirtiendo en un obstáculo para que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando usted va delante del trono de Dios y se olvida del pueblo de Dios usted puso una pared y Dios no lo está oyendo. Dios no lo está oyendo porque usted ha ido delante de su trono con un corazón lleno de pecado con un corazón lleno de egoísmo con un corazón lleno de egocentrismo y Dios no escucha esas oraciones. La Biblia dice si en mi corazón hubiese yo incubado iniquidad el Señor no me habría escuchado. Así que cuando voy delante de Dios en oración no sólo debo pedir por mi pan no sólo debo pedir por mi perdón no sólo debo pedir por mi liberación y mi cuidado no es por el pan nuestro de cada día es que Dios perdone nuestros pecados es que Dios nos libre del mal esa es la oración que Dios se agrada en escuchar y que Dios se agrada en responder hermanos hermanos amados este asunto es importante importante el Señor espera que recordemos en nuestras oraciones privadas que somos parte de una familia esa es la forma en que Él nos enseñó a orar un descuido en este deber está reflejando un serio problema en el corazón el que no intercede por el pueblo de Dios está demostrando con ello una excesiva preocupación por sí mismo y una severa severa deficiencia en el amor a Dios y por qué digo esto porque dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 20 que el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto hermanos permítanme traer aquí algunos argumentos que yo de verdad espero y oro al Señor que amarren nuestras conciencias en cuanto a la importancia de este deber por qué debemos orar unos por otros les voy a dar cinco razones en primer lugar porque Dios lo mandó en su palabra porque Dios lo manda en su palabra eso debe ser suficiente Efesios capítulo 6 versículo 18 luego de haber descrito la armadura del creyente dice Pablo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Hendrickson el comentarista le llama esto los cuatro todos de la oración orando en todo tiempo con toda clase de oración súplica en el espíritu y súplica en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Santiago capítulo 5 versículo 16 Santiago capítulo 5 versículo 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad es un mandato y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho es interesante notar que en el texto griego en el idioma en que se escribió el nuevo testamento este imperativo aquí es un imperativo presente que podemos traducir manténganse orando unos por otros Santiago está pensando aquí en una iglesia específica con hermanos específicos con problemas específicos a quienes pide que se mantengan orando los unos por los otros que no desmayen en ese deber que no se cansen de hacerlo sobre todo cuando algún miembro del cuerpo está dolido o en aflicción el orar unos por otros es una especie de deuda que tenemos que pagar fielmente una especie de deuda en segunda tesalónica capítulo 1 versículo 3 el apóstol Pablo dice siempre debemos orar por vosotros y si yo no recuerdo mal esa es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 18 cuando aquel rey llamó a sus siervos para que le pagase su deuda debemos dice Pablo siempre orar por vosotros en una ocasión el pueblo de Israel había pecado contra Dios y fueron a Samuel el profeta y le dijeron oh Samuel ora por nosotros a Dios saben cual fue la respuesta del profeta Samuel lejos sea de mi que peque yo contra Jehová cesando de orar por vosotros dice Samuel si yo dejara de orar yo pecaría contra Dios es una deuda que hemos contraído porque somos miembros de una misma familia cual es la razón por la que debemos orar unos por otros primero porque Dios lo ha mandado segundo porque ese es el patrón que encontramos en las oraciones de las escrituras porque ese es el patrón que encontramos en las oraciones de las escrituras en las páginas de la escritura encontramos muchas oraciones que los santos del pasado elevaron a Dios y esas oraciones están allí escritas en parte como una instrucción indirecta de como nosotros debemos orar y al estudiar estas oraciones notamos que la intercesión de unos por otros ocupa un lugar fundamental veamos rápidamente algunos textos Romanos capítulo 1 versículo 9 Romanos capítulo 1 versículo 9 porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones sin cesar y siempre como si estuviera multiplicando las palabras para poder amarrar la conciencia de los hermanos y yo te pregunto hermano mío tú podrías llamar a Dios por testigo y decir Dios sabe que yo siempre en mis oraciones estoy intercediendo por mis hermanos puedes tú hacer lo que hizo el apóstol Pablo llamar a Dios por testigo Efesios capítulo 1 versículo 15 Efesios capítulo 1 versículo 15 al 16 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones hermano cuando fue la última vez que tú fuiste delante de Dios porque escuchaste un buen reporte de los hermanos cuando fue la última vez que tú escuchaste como Dios bendijo a algún hermano en particular cuando fue la última vez que tú comenzaste a observar en la iglesia como algunos hermanos están prosperando en su fe y fuiste delante del trono de Dios si dijiste oh Dios gracias por el hermano culano gracias por la forma en que yo veo como canta en el culto gracias oh Dios por la forma en que tú lo has mantenido en medio de las aflicciones gracias oh Señor porque he visto como este hermano está creciendo y madurando en su fe o eres tú de la gente que lo único que ven nosotros son cosas malas hay hermanos que tienen a flor de labios una crítica para todo el mundo y eso es y no temo en decirlo diabólico porque la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos hermano eres tú como el apóstol Pablo que continuamente está a la casa para ver por qué cosas ellos pueden venir delante del trono de la gracia a dar gracias por la iglesia Pablo lo hacía Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 4 doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros hermanos aquí las palabras abundan las palabras abundan doy gracias siempre siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros colosenses capítulo 1 versículo 3 y este ejemplo todavía es más fuerte porque Pablo ni siquiera conocía esta iglesia algunos hermanos dicen yo no sé por qué en la calle el culto de oración se ora por gente que uno ni conoce con nombre rarísimo que uno no puede ni pronunciar Pablo no conocía esta iglesia sin embargo puede con toda confianza decir siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y en el capítulo 2 versículo 1 dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro y nos preguntamos ¿cómo es posible que el apóstol Pablo un hombre ya viejo preso en una cárcel en Roma podía decir yo estoy luchando a vuestro favor ¿de qué manera estaba este hombre luchando por los hermanos de Colosas? agonizando por ellos delante del trono de la gracia en oración hermano ¿cuándo fue la última vez que tú agonizaste delante de Dios por un hermano? ¿cuándo fue la última vez? somos parte de una familia y cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos que hacer latente esa realidad hay muchas personas que afirman pertenecer al pueblo de Dios y sin embargo se sienten al mismo tiempo aislados de ese pueblo se sienten excluidos de ese pueblo y yo me pregunto ¿no será acaso que ese pueblo al que dice pertenecer está muy lejos de su corazón? ¿cómo podremos amarnos unos a otros en un sentido práctico y tangible? ¿cómo podremos poner en práctica todas esas cosas que el pastor Eduardo ha estado hablándonos en la escuela dominical? si estamos tan preocupados por nuestros propios asuntos que ni siquiera podemos apartar un tiempo para orar por otros ¿cómo podríamos? ese no es el ejemplo que encontramos en las escrituras hermanos amados eso no es lo que Dios espera de nosotros de los primeros cristianos se dice en el libro de los hechos que eran de un corazón y un alma un corazón y un alma lo que sucedía con uno sucedía con todos ¿y saben cuál era la manifestación más elemental de esa unidad? ellos oraban unos por otros el que no es capaz de llevar a cabo un deber tan fundamental y tan elemental seguramente descuidará muchos otros deberes ¿por qué debemos orar unos por otros? en primer lugar porque Dios los requiere en su palabra en segundo lugar porque ese es el modelo de oración que encontramos en las escrituras tercero porque esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha dado su espíritu como un espíritu de oración porque esa es la razón o una de las razones por las cuales Dios nos ha dado su espíritu como un espíritu de oración es el Espíritu Santo quien impulsa y quien capacita al creyente para orar en el momento oportuno y de la manera oportuna Romanos capítulo 8 versículo 26 Romanos capítulo 8 versículo 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecidos yo no tengo tiempo aquí para estudiar ese texto con toda la profundidad que requiere pero es obvio es evidente que existe una conexión estrecha entre la vida de oración del creyente y la obra del Espíritu Santo en él ahora bien todos los dones y las capacidades del Espíritu deben ser usados de acuerdo con el propósito o con la intención de aquel que los dio y ahora yo me pregunto ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha puesto ciertas capacidades y dones en el creyente? ¿para qué las puso? dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho por lo que Pablo continúa diciendo en el resto del capítulo 12 13 y 14 no queda duda que él se refería al provecho de los demás en la iglesia debemos ser fieles a ese propósito porque de lo contrario estaremos apagando al Espíritu y estaremos yendo en contra de su impulso en nosotros la primera característica del fruto del Espíritu es el amor el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia etcétera si estamos realmente siendo influenciados por el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual esa influencia se manifestará mayormente en el amor que manifestamos los unos por los otros fue en este punto cuando los hermanos de Corinto perdieron la perspectiva correcta ellos estaban detrás de los dones espirituales sobre todo detrás de los más llamativos y espectaculares hablar en lenguas hacer milagros dones de sanidad pero Pablo tuvo que mostrarles que habían tomado por el sendero equivocado en el camino de la verdadera espiritualidad es el amor y no los dones espirituales la avenida por la que debemos andar si de veras queremos avanzar en nuestra vida de piedad y aun cuando usemos los dones que Dios nos ha dado es el amor lo que debe primar por encima de todo no el deseo de llamar la atención la regla de oro en este asunto es primero a los corintios 14-26 hágase todo para edificación el amor a los hermanos para que Dios nos dio su espíritu como un espíritu de oración para que nosotros manifestemos el amor del espíritu orando por los hermanos acaso no dice la escritura que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos hermano porque tu oras por algún problema que tu tienes porque te amas a ti mismo porque te preocupas por ti mismo por eso pides por tus necesidades no podemos decir entonces que amamos a nuestros hermanos en Cristo si no intercedemos por ellos delante del trono de Dios cuarta razón debemos orar unos por otros y esto puede sonar extraño a los oídos de muchos porque si no oramos por los demás no estamos orando en fe ¿por qué debemos orar unos por otros? porque el que no ora por otros en sus oraciones particulares no se puede decir de él que está orando en fe dice el teólogo puritano William Gurnado no puede orar en fe por sí mismo quien solo ora por sí mismo esto no es un juego de palabras no puede orar con fe por sí mismo quien solo ora por sí mismo cuando vamos delante de Dios y decimos Padre nuestro que estás en los cielos estamos trayendo a colación dos elementos esenciales de la fe ¿saben cuáles son? la confianza y el amor la confianza y el amor son elementos vitales para la fe una persona no puede decir que cree sino confía bueno de igual manera una persona no puede decir que tiene fe sino ama porque dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 que la fe obra por el amor y Cristo dice cuando vengas delante del trono de la gracia no digas Padre mío solamente y eso no es que está prohibido decir Padre mío la idea es que vengas con la conciencia de que es tu Padre pero es el Padre de todos los creyentes y cuando decimos Padre nuestro estamos reconociendo que somos parte de una familia formada por otros hermanos amados con necesidades y problemas particulares por los cuales tenemos que interceder delante de Dios por eso decíamos hace un momento que no pediremos únicamente por mi pan no es mi provisión no es mi perdón no es mi liberación es el pan nuestro es el perdón de nuestros pecados es pedir por la gracia que nos guarde del mal al invocar a Dios como el Padre nuestro estamos manifestando confianza es mi Padre amor es el Padre nuestro he allí dos gracias indispensables de la fe verdadera repito no puede haber fe donde no hay confianza pero tampoco puede haber fe donde no hay amor la fe obra por el amor así que no es exagerado William Gurnal cuando dice que el que solo ora por sí mismo no puede orar con fe no puede orar con fe ese egocentrismo manifestado en la oración es un indicativo de falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios así que el orar por otros es un deber primero porque Dios lo manda en su palabra segundo porque es el modelo de oración que encontramos en las escrituras tercero porque fue con ese propósito que Dios nos dio su espíritu como un espíritu de oración cuarto porque solo así podremos estar seguros de que estamos orando con fe quinto y último porque Dios nos ha dado promesas concernientes al deber de orar por otros y de ese modo nos estimula a la intercesión mutua porque Dios nos ha dado promesas concernientes a este deber de orar por otros y de ese modo nos estimula a orar a la intercesión mutua así vemos en las páginas de las escrituras por ejemplo como Dios removía las plagas de Egipto cuando Moisés oraba podía Dios remover las plagas y las oraciones de Moisés si él podía pero decía Faraón ve donde Moisés y pídele que ore porque hasta que él no ore no se van las plagas y en parte Dios escogió este método para estimularnos en nuestras oraciones por otros miren si en Sodoma y en Gomorra hubiesen habido diez justos Dios no hubiese destruido esas ciudades ¿saben por qué? porque Abraham negoció eso con Dios Abraham se acercó a Dios y le dijo Señor y si hubiera cincuenta justos en Sodoma está bien Abraham no la destruiré por amor esos cincuenta justos parece que Abraham se puso a contar bueno la familia de Lot yo no encuentro más señores si fueran cuarenta está bien Abraham por esos cuarenta no las destruiré pero cuarenta justos en Sodoma no había y si fueran treinta señor está bien Abraham ni por esos treinta los destruiré finalmente Abraham siguió bajando hasta que le dijo Señor solamente si hubieran diez y Dios le dijo está bien Abraham si hubieran diez justos yo no destruyo Sodoma el problema es que en Sodoma había un solo justo que era Lot ni su esposa ni sus hijas eran justos y Dios destruyó Sodoma pero lo que me llama la atención hermanos es como Dios el Dios todopoderoso le concede a un pequeño gusanito llamado Abraham que tenga la osadía de negociar su ira con él porque intercedió por Sodoma Dios le permitió esa osadía a ese pequeño hombre por ello cuando las oraciones intercesoras de los justos no logran obtener la misericordia de Dios es porque ya nada más puede hacerse si eso no lo puede lograr ni siquiera la oración intercesora de los justos ya nada se puede hacer Dios ha puesto la oración de los unos por los otros como una especie de apelación final así que cuando Dios determina que él no va a responder las oraciones intercesoras es para mostrar su resolución de no conceder esa bendición en el libro del profeta Jeremías encontramos una ilustración bastante conmovedora de este punto Dios había determinado enviar a su pueblo en cautiverio y para demostrarle a Jeremías que ya nada cambiaría esa resolución en el capítulo 15 del libro de Jeremías en el versículo 1 dice lo siguiente me dijo Jehová si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí aún así no estaría mi voluntad con este pueblo échalos de mi presencia y que salgan hermanos están ustedes entendiendo o estamos nosotros entendiendo lo que implican estas cosas aún si vinieran Samuel y Moisés lo que Dios está diciendo aquí es que si las oraciones de estos santos hombres no podían hacer nada para que la ira de Dios no cayera sobre esta gente es porque ya no se podía hacer nada más no había un tribunal superior al que apelar porque la oración intercesora del pueblo de Dios es el máximo tribunal de Dios no hay apelación final no hay nada más que hacer más adelante en el capítulo 17 versículo 15 y 16 Dios le dijo al profeta Jeremías no ores por este pueblo no ores por este pueblo no intercedas por esta nación el mal estaba determinado sin oportunidad de apelación esa es la idea esa es la idea hermanos si la oración intercesora ya no puede hacer nada más no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer ese es el recurso más poderoso con que cuenta el pueblo de Dios Pablo tenía tal confianza en la oración intercesora que escribiendo a Filemón desde su encarcelamiento en Roma le dice en el versículo 22 de su breve carta prepárame alojamiento porque yo sé yo espero que por vuestras oraciones os seré concebido Pablo dice Filemón ora por mí que Dios me liberte y veme preparando alojamiento porque yo espero que por vuestras oraciones os seré concebido era el imperio romano que tenía preso a Pablo y en la misma capital del imperio pero este hombre conocía el poder infinito del Dios al cual oramos y si el testimonio de la historia es correcto Pablo ciertamente fue librado de su prisión y seguramente llegó a ocupar ese cuarto de huéspedes que Filemón le preparó esa confianza de Pablo en las oraciones intercesoras la vemos también en casi todas sus epístolas por eso Pablo no sólo oraba él por las iglesias sino que continuamente pedía a las iglesias que oraran por él en Romanos capítulo 15 versículo 30 al 31 dice Pablo os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios en Efesios capítulo 6 versículo 18 cuando dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos dice en el versículo 19 y por mí y por mí para que me sea dada palabras para predicar el evangelio como debo predicar hermanos perdónenme que yo sea tan insistente con esto pero ven ustedes por qué los pastores hacemos tanto énfasis en la importancia de venir al culto de oración hermanos yo recuerdo haber dicho en una reunión de miembros hace muchos años atrás y lo vuelvo a repetir tener en el seno de nuestra iglesia una persona que diga ser miembro y que no venga por una razón que no sea válida al culto de oración es un peligro porque eso es tener en medio nuestro a una persona a quien no le importa lo que pasa con los hermanos de la iglesia no nosotros no entendemos ese tipo de membresía nosotros no entendemos ese tipo de membresía uno de los requisitos para ser miembros de iglesia bíblica del señor jesucristo es asistir los miércoles al culto de oración a menos que por una causa muy justa usted se tenga que ausentar porque el culto de oración es el motor que enciende la maquinaria de este ministerio y más aún es en el culto de oración donde nosotros manifestamos nuestra preocupación por nuestros hermanos en Cristo una persona que falta al culto de oración por cualquier cosa debe revisar la realidad de su fe y no estoy exagerando debe revisar la realidad de su fe porque dice la Biblia que la fe obra por medio del amor hermanos tenemos una carga los pastores en nuestro corazón y saben cuál es nuestra carga que nosotros quisiéramos ver iglesia bíblica del señor jesucristo teniendo más familiaridad los unos por los otros pero esto no va a ser posible nunca hasta que no comencemos a manifestar esa preocupación en la cámara secreta de oración ¿cómo podremos comenzar a servirnos unos a otros? ¿cómo podremos comenzar a visitar a los enfermos? ¿cómo podremos comenzar a salir de nuestro grupito los domingos en la mañana para ir a saludar a las personas que vienen nuevas si cuando estábamos en nuestra casa ni siquiera orábamos por esas personas? hermanos hermanos amados nosotros estamos viviendo un siglo donde cada cual solo se preocupa por sí mismo nosotros estamos viviendo en un siglo de personas completamente centradas y aisladas de los demás ¿ustedes creen que esa cultura que se está gestando en medio nuestro no va a tener repercusiones en la iglesia? me da pena cuando yo veo estos jovencitos por el mirador todos con un headphone nadie se comunica con nadie a nadie le interesa lo que le pasa al de al lado somos islas y cuando venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados hermanos tenemos que arrepentirlo también de ese aislamiento de los demás no, Dios no quiere salvar a uno y tenerlo en una casa apartado hay hermanos que cuando se acaba el culto de adoración salen corriendo de este lugar como si alguna peste los fuera a alcanzar no hermanos en Hebreos capítulo 10 versículo 24 al 25 dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre ¿y saben para qué? para que los estimulemos al amor los unos a los otros y Dios sabe que yo no digo esto con agrado yo digo esto con mucha tristeza así como también puedo decir con alegría que damos gracias al Señor por esos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que siempre que hay un problema y uno acude esos hermanos están ahí hermanos y hermanas quiero estimularlos al amor y a las buenas obras cuando lleguemos al cielo vosotros recibiréis vuestra corona porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacéis por los santos Dios es injusto Dios lo está viendo y Él ha prometido en su palabra que Él ha de recompensar hasta un vaso de agua fría que demos a un creyente sediento Dios ha prometido recompensar hasta una gota de agua no creas hermanos que nadie te está viendo Dios te está viendo Dios te está viendo y qué bueno es si toda la iglesia copiara a esos hermanos qué bueno sería hermanos el tiempo se me ha ido resumiendo lo que hemos visto hoy en estas palabras de invocación que introducen la oración modelo de Cristo el Señor nos enseña que al entrar en la presencia de Dios debemos hacerlo recordando tres cosas esenciales que debemos recordar la paternidad de Dios la grandeza de Dios la familia de Dios Él es el Padre nuestro que está en los cielos hermanos no debemos ser irreflexivos al venir a la presencia de Dios el apóstol el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14 15 que debemos orar con el Espíritu pero debemos orar también con el entendimiento detente a pensar antes de orar detente a pensar medita en la paternidad de Dios en su compasión en su cuidado en su interés por tu bienestar medita en su grandeza su trono está en los cielos por encima de todos los tronos terrenales su grandeza es inescrutable está fuera de nuestra comprensión medita en el hecho de que ese Dios al que invocas por Padre es el Padre de todos los creyentes medita en el pueblo de Dios y sus necesidades clama por ellas como si fuesen tuyas porque ese es el tipo de oración que nuestro Dios recibe con agrado hermanos quiera Dios ayudarnos a través de estos estudios del Padre nuestro para enseñarnos a orar y que nuestras oraciones puedan ser escuchadas con agrado delante del trono de Dios vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos que tu nombre sea santificado oh Señor y Dios nuestro siguiendo el modelo de oración de nuestro bendito Salvador nosotros te pedimos que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo sabemos oh Dios que los ángeles te sirven con alegría sabemos oh Señor que los ángeles ministran a aquellos que son herederos de la salvación y ahora nosotros te imploramos que tu pongas en nuestros corazones el deseo de servirte a ti de esa manera el deseo de hacer tu voluntad de esa manera el deseo de obedecerte a ti como ellos te obedecen Señor alimenta en nosotros la comprensión de lo que significa tu paternidad ayúdanos oh Señor a acercarnos cada vez más con más confianza delante del trono de la gracia pero al mismo tiempo impresiona nuestras almas con tu grandeza que nosotros podamos decir como Isaías hay de mí y siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey danos oh Dios esa visión de tu gloria y por último Señor ayúdanos a comprender el hecho de que pertenecemos a una familia oh Señor y Dios nuestro aumenta nuestro amor aumenta nuestro amor por ti y que en una forma práctica y tangible ese amor crezca los unos por nosotros Padre bueno Padre bendito gracias por los hermanos y hermanas de nuestra iglesia en los cuales tú estás obrando en una forma tan evidente gracias oh Señor por esos hermanos y hermanas ocupados en sus trabajos y en el cuidado de sus familias pero que siempre encuentran tiempo para servir gracias oh Señor por ellos ayúdanos a todos nosotros a imitarnos pero por encima de todo ayúdanos a imitar a nuestro bendito Salvador ayúdanos oh Señor a ser como Él todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén 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 Gracias por ver el video.